La Biblia es inspirada por Dios. Buenos días. Afrontaremos esta vez un tema de carácter general. La Biblia. Cuando hablamos de este texto, pensamos a un texto que así nos lo han enseñado y así nos lo han transmitido con la educación, al menos aquí en Italia, que es un texto fijado miles de años atrás, que es un texto que posee la verdad, que es un texto que es así porque fue inspirado por Dios, por lo tanto los hombres no la han modificado porque las fuentes eran muy respetables, obviamente, y no cuestionables. En realidad debemos tener en cuenta que cuando nosotros tenemos en las manos este libro, para todos aquellos que han visto mis conferencias en YouTube, digo siempre que es un texto con el cual, si queremos ser honestos al máximo, podemos hacer de cuenta que eso es verdad. Porque recabar la verdad de este texto es muy difícil debido también a estos motivos que no tienen nada que ver con mis traducciones. La religión católica nos dice que los libros que componen el Antiguo Testamento son 46, ¿ok? Aquí entonces, estos son los 46 libros que fueron inspirados por Dios y que son los que nosotros debemos considerar verdaderos. Según el canon hebreo, los libros considerados auténticos son 39. Y lo que significa que hay por lo menos 7 libros que nosotros consideramos verdaderos porque nacemos en Italia y que si nacemos en Jerusalén, alguien nos dice que no son verdaderos. Si en cambio nacemos en Egipto, al interno de la comunidad de los coptos, nos dice que son verdaderos libros, que por ejemplo, el libro de Enoch y el libro de Jubileos, que no son verdaderos si nacemos en Roma o en Jerusalén. Roma, Jerusalén y los coptos basan sus Biblias en el llamado Código de Leningrado, el texto masorénico, masorético, que han sido definidos y redactados definitivamente entre el 36 y el 9 siglo después de Cristo. Ha sido definido en esta forma por los masoretas, es decir, los guardianes de la tradición, de la llamada Escuela de Tiberiades, que era una de las escuelas que se ocupaban de dar el significado definitivo de los antiguos textos bíblicos, porque existían muchas otras, la Escuela Babilónica, Palestínica, Salamaria. Por lo tanto, nosotros, que nacemos aquí en Roma, en Jerusalén o en la comunidad copta, nos dicen que el punto de referencia es ese. Y justamente todas las Biblias que poseemos en nuestra casa derivan de este código. Si en cambio nacemos en Atenas, nos dicen que el punto de referencia es ese código. No es ese código, sino la Septua Quinta, es decir, la Biblia escrita en griego. En Egipto es el tercer siglo antes de Cristo, por lo tanto, tienen otro punto de referencia. Y, por ejemplo, entre la Biblia griega y Biblia mazoretica, existen mil variantes. Les decía anteriormente que la de los mazoretas era una de las escuelas, porque la Biblia samaritana tiene una versión de la Torá. La Torá son los primeros cinco libros del Antiguo Testamento. Digamos que son la sustancia de la Biblia, a partir de ellos está donarse. El resto son otros tipos de libros. Son los libros proféticos, los libros históricos, etc. Pero la Torá de los samaritanos, respectivamente a la Torá de la Masoretica, representa aproximadamente dos mil variantes. Entre variantes pequeñas de consonantes individuales, con el orden de algunas palabras o variantes mucho más importantes, como palabras que se encuentran en una o faltan en otra. Por lo tanto, perteneciendo siempre a Palestina, tenemos la Torá de los mazoretas. Y la Torá de los samaritanos, que se diferencian notablemente. Los mazoretas son llamados así porque significan los guardianes de la tradición. Mientras los samaritanos dicen, nosotros somos los guardianes de la ley. Por consiguiente, tenemos toda esta serie de diferencias que nos dan a entender que los libros que nosotros tenemos que considerar verdaderos dependen de la posición geográfica y muy a menudo también el periódico histórico del cual se nace, que según el lugar donde nosotros nacemos hay quien decide por nosotros cuáles son los libros verdaderos y cuáles no. En la Biblia tenemos en nuestra casa se han mencionado 11 libros que podemos decir serían bíblicos. Es decir, 11 libros que antiguos actores bíblicos conocían y que mencionaban porque los consideraban importantes. Bien, estos 11 libros han desaparecido. Oficialmente no existen. Porque a lo largo de la historia, quien tuvo en sus manos la Biblia decía en cada momento cuáles eran las verdades que tenían que ser transmitidas y cuáles no. Entonces estos libros evidentemente no tienen que resultar disponibles nunca más. Equivocadamente se podría pensar que es obvio que la Iglesia Católica Romana hizo... No, 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 no. La depuración comenzó mucho antes de la intervención de la Iglesia Católica. Comenzó cuando en la tierra de Israel quisieron comenzar a presentar la idea monoteísta en base a la cual se veía construir un sistema de control. Por lo tanto, esta depuración comenzó mucho antes. Esto es tan real que en Israel, en la Hebrea University de Jerusalén, en el 1958 sintieron una necesidad de intentar de reconstruir una Biblia lo más fiel posible a la Biblia escrita en origen. Que dicho sea de paso, nadie sabe cuál es. Porque si supieran cuál no es, simplemente no habría problema de reconstruirla. Entonces están haciendo una recopilación de todos los códigos en estudios que nació en 1958, por el cual se prevé una duración de dos siglos. Por lo tanto, todavía faltan 150 años al final de este estudio. Al final de este estudio tendremos quizás una Biblia lo más fiel posible a la original. Recordemos que la Biblia se hace comprensible cuando se le introducen los sonidos de las vocales. Porque la Biblia, como en todas las lenguas semíticas, está escrita en una sucesión continua. De consonantes sin los sonidos de las vocales. Y nadie sabe cómo era pronunciada cuando fue escrita en original. Este es pues el libro del que nos estamos ocupando. Pero este es el libro que, como todos sabemos, directamente o indirectamente, condiciona la vida de miles de millones de personas y la han condicionado y la continúa condicionando. Y que de todas maneras vale la pena de ocuparse. Aunque sí, como escriben también muchos filólogos hebreos aquí en su fórum, hablando de mi trabajo, escriben sobre muchas cosas que Mauro dice que tiene razón. La Biblia, como él dice, no es un libro de religión. Pero la Biblia es seguramente un libro sociopolítico. Es decir, un libro sobre el cual asuntos construidos enteros de sistemas de poderes. Y que condiciona y ha condicionado y continúa condicionando muchas cuestiones de la historia del hombre. Y que por eso vale la pena ocuparse. Pero, como decía anteriormente, la Biblia presenta una serie de aspectos que nos hacen reflexionar o que tendría que hacernos reflexionar en el momento en el momento en el cual sentimos que la Biblia es verdadera. La Biblia no se equivoca porque es inspirada por Dios. Por lo tanto, la Biblia es intocable. Pero llegado a este punto, habría que preguntarse cuál es la Biblia inspirada por Dios. ¿Cuáles son los libros inspirados por Dios? Dado que si soy de Roma, son libros de un cierto tipo. Y si estoy en Jerusalén, hay otros libros de otro tipo. No son más los verdaderos. Si en Egipto, con los coptos, otros libros son verdaderos y son falsos a lo que estoy, por ejemplo, en Jerusalén. Es decir, primero habría que empezar a establecer esto. Después entran todas las variantes que he mencionado, pero hay aún más. Veamos, por ejemplo, lo que dicen algunos rabinos. Este es un libro de la Jewish Publication Society de los Estados Unidos. En él son publicados los estudios de la Asamblea Rabínica de los Estados Unidos. Todos son decentes universitarios en las universidades judías. Sea en Israel que en los Estados Unidos. Como decía anteriormente, existen estos libros considerados canónicos. Es decir, libros de los cuales tenemos que creer. Uno de ellos es, por ejemplo, el libro de Daniel. Lo conocemos todos, lo hemos ya sentido nombrar un profeta. Muy bien, tenemos que saber que Daniel es un profeta inspirado por Dios. Para la Iglesia Católica. Mientras que el canon hebreo no considera a Daniel un libro profético. El canon hebreo divide la Biblia en tres partes de la Torá, que es el núcleo, lo que para nosotros es el Pentateuco. Los primeros profetas, los Nebi, que son los profetas. Y después están los Ketubín, que son las escrituras normales. Y bien, Daniel es posicionado en los Ketubín. Es decir, no es ni siquiera considerado un profeta. Si leemos los estudios publicados por estos rabinos, por ejemplo, este estudio publicado por David Wolpet, que es el señor rabí del Sinaíl Temple de los Ángeles. Es decir, una verdadera autoridad judaica. Hablando de la profecía de los 490 años de Daniel, escribe que el autor del libro de Daniel ha retacado una profecía de Jeremia que se refería a 70 años. La ha rescatado en manera de cambiar el significado a 70 semanas del año. Es decir, 490 años por la simple razón que la profecía de Jeremia no se había verificado. Por consiguiente, el autor de Daniel ha retocado, pero quien retoca no sabría cómo llamarlo. Definanlo ustedes. Era un retocador. Ha retocado y ha creado la profecía de los 490 años, según el rabí David Wolpet, el señor rabí del Sinaíl Temple de los Ángeles. En la Biblia inspirada por Dios, hay una enorme serie de preceptos. Los conocemos muy bien, los preceptos, los mandamientos, las reglas que daba Yahweh, sobre los cuales hablo en mis conferencias en YouTube. Pero dado que estos videos tienen que ser breves, me limitaré a una breve mención. Muchos de estos preceptos no son claros, no estaban muy claros. Entonces, en la literatura hebrea de comentarios, de investigación y de estudios de la Biblia, donde partes de ellas son contenidas en el Midrashim, el rabí Jacob Milgrom, que es profesor emérito de estudios bíblicos en la Universidad de California, nos cuenta que uno de estos Midrash, en el cual se habla Moisés, que habla con Yahweh, y le pregunta, ¿pero cuándo nosotros no entendemos el verdadero sentido de la ley que nos ha dado? ¿Qué debemos hacer? Y este Midrash, Yahweh le contesta, Deben seguir la mayoría. Cuando la mayoría declara que una cosa es pura, entonces es pura. Cuando declara que es impura, entonces es impura. Entonces la Biblia es inspirada por Dios. Mejor dicho, de la Biblia inspirada por Dios, tenemos que saber que hay preceptos dados por Dios que no son claros y que el supuesto, cuando no comprende lo que se ha dicho, sigan a la mayoría. Ahora, obviamente, esto da lugar a una serie de reflexiones que cada uno de nosotros, en un grado, debe hacerse por sí mismo. Una reflexión, y no sería la única que podemos hacer en que las mayorías pueden cambiar. Y si las mayorías pueden cambiar, también el significado de los preceptos pueden cambiar. Entonces digo que si nosotros cuando nos acercamos a la Biblia, nos acercamos con el alma serena, equilibrada, libre de dogmas, que de aquellos dogmatismos que impresionan, y que nos dicen que la verdad es esa porque es así, entonces tendríamos que aceptar que la Biblia es probablemente uno de los tantos libros escritos por el hombre a lo largo de su historia, lo aceptamos como tal, lo analizamos, lo estudiamos, porque repito, si también la filología hebrea reconoce que no es un libro de religión, pero es sin embargo un libro de implicaciones sociopolíticas, que son evidentes y son claras para todos, que eso vale la pena estudiarlo, pero vale la pena estudiarlo con tranquilidad y serenidad. Como digo siempre, haciendo de cuenta que es verdad. Cuando los autores bíblicos decían una cosa, querían decir justamente eso, porque si se empieza a decir que cuando la Biblia dice una cosa, en realidad quiere decir otra, entonces allí uno introduce la propia verdad, la interpretación, olvidando lo que está escrito en la Biblia, sobre todo teniendo en cuenta lo que hemos dicho hasta ahora sobre su origen, sobre su historia, que es una historia muy complicada, una historia intrincada, una historia en la cual las intervenciones para cortar, corregir o agregar, fueron continuas. Entonces, teniendo en cuenta esto, nos acercamos con serenidad a la intención de recabar algunos segmentos de historias, segmentos de crónicas, segmentos de verdad, que quizá es todavía posible recabar de este texto. Muchas gracias.